Hola amigos, ¿qué tal? Hoy un vídeo muy 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 especial, cortando el pelo a peluco y a pimpinelo. Se van de peluquería, bueno, viene la peluquería aquí, mejor dicho. ¿Y este qué hace? A ver, ¿este qué está haciendo aquí? Este, ¿tú no tienes peluquería? ¿Tú no tienes peluquerí? Bueno, y antes de empezar con el vídeo, espero que os guste, dejadme la caja de comentarios cómo, si tenéis perros de pelo largo, que le cortáis el pelo, cómo es vuestro tipo de pelo que os gusta que le dejen a vuestro perro. O sea, que en definitiva, que cómo le cortáis el pelo a vuestro perro, si lo lleváis a peluquería, si lo hacéis vosotros, como qué tipo de corte os gusta, si lo lleváis a exposición, dejádmelo saber en los comentarios. Pero antes de empezar con el vídeo, ya sabéis que podéis poner en la compra de vuestro pienso el logo azul, piensos logo azul, lo dejo por aquí en la web, el cupón BORJA10 para que te hagan un 10% de descuento. Y sin más dilación, empezamos con el vídeo en BORJA CAFONI ACADEMY, tu coach cuántico canino. Ha venido el Tito Sergio, Sergio querido, aquí estamos para cortar el pelo a peluco. Y a Pimpinelo tiene que estar de nudos hasta arriba, ahora lo vas a ver. Pero mientras tanto, déle usted de comer a su perro, logo azul, código BORJA10, 10% de descuento. ¿Y tú a ti también te van a cortar el pelo? A ti no. Y a ti no, a ti te peinaremos esa piel que tienes. Mira cómo sabe que el Tito Sergio le va a cortar el pelo, que tiene unos nudos alante, vamos. Sí, está muy gracioso. ¡No se lo cortes! Seguro que alguien dice ya. ¡No se lo cortes, eso es súper chulo! Pero ya hay mucho bicherío y ya está bien de ser un FRAGEL ROCK. Vamos ahí con el Tito Sergio a la peluquería. A la peluquería. Esto es como el cine de verano, al aire libre. La peluquería al aire libre. La peluquería al aire libre. Bueno, fíjense. Fíjate todo el... Oye, parece un chino crestado. Fíjate todo el pelo del invierno, ¿eh? Con esto podemos hacer almohadas. Uy, el bicherío que habrá aquí. Mira esto, mi nueva almohada. Joder, macho. Parece que tenía un abrigo, ¿eh? Hostia. ¿Y yo para cuándo? Esto no es peluco, macho. ¿Dónde está peluco? Hostia. Ahí está peluco. Y lo bien que te quedas luego, lo bien. Hay mucha gente que dirá, déjalo así. ¿Os gusta así? Dejad en la caja de comentarios. Oye, así mola, ¿eh? Los perros de pelo largo siempre tienen mucha personalidad según el pelo que les cortes. Según como la forma que le des, ¿verdad? Pues sí que tenía nudos por ahí, ¿verdad? Sí, por el pecho y por la tripa. Suele pasar mucho. Dejad en la caja de comentarios si os gusta cómo está quedando peluquete. Peluquete, ¿cómo vas? Rapidillo, ¿eh? Porque este pelo al final es casi como el humano. Escucha a muchos peluquetes. Perdón, no le pases la máquina y tal. ¿A cuánto está este pelo de largo, que dirías? ¿A un 6 o un 7? Mucho más. Es que de humanos no sabría decirte, pero... Pero muy largo. Como si una persona se lo puede dejar años. A ver cómo está, a ver. Ahora mismo este está a 3 milímetros. A 3 milímetros, fíjate. O sea, que no lo estás cortando al rasque. O sea, que así no pierde, no le da la luz del sol y le daña la piel, ¿verdad? Que es de lo que hablamos siempre. ¡Ostras! Peluco de verano. ¿Estás enfadado? Se ha enfadado. Se ha enfadado. No tenía ningún bicherío, ¿no? No. ¡Bicherío! Venga, vamos. Ahí donde Sergio tiene que aplicarse su etología y entender a Peluco, que le molesta. Pero da igual, tiene que hacerlo por iniciativa y determinación. Peluco, muy bien, querido. Que no pasa nada. El tito Sergio sabe, sabe mucho. Peluco, muy bien. A la hora de meterle con la manada, como tiene otro olor, le van a ir a oler. Venga, vamos. Le van a ir a oler todos. ¿Por qué? Aquí me han quitado una capa de olores. Muy bien, muy bien. Muy bien, Peluco, muy bien. Ah, y tú te estás comiendo aquí el lobo azul, ¿verdad? Bien, bien, bien. Peluco, muy bien. ¿Cómo te has quedado? ¿Fresquito, verdad? Venga, pesquete, ¿eh? Venga, ahora va Pimpinelo. Pimpi, te toca ahora a ti, ¿eh? Pimpi, te toca ahora a ti. Pimpinelo. Pimpi. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Fenomenal! ¡Muy bien! ¡Qué bien te lo pasas a la peluquería! ¡Fenomenal! ¡Fenomenal! ¡Selgio! ¡Fenomenal! 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 ¡Tanto clientito, mucho! Le hagan en la caja de comentarios si quieres que un peluquero de perros pelirrojo vaya a tu casa. ¡Suscríbete al canal! Bueno, que ya se va Sergio. ¡Sergio! ¡Muchas gracias! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Chao, chao! ¡Ya se va Sergio! ¡Mira que bien nos ha dejado! ¡Ah! ¡Pimpinelo! Bueno, pues ya está. Peladito Pimpinelo. ¡Mira que monísimo! ¡Muy bien, Pimpi! Peladito. Peluquito. Peluquito. Para estos tiempos que llegan de calor. Perfecto. Y bueno amigos, ¿qué tal? Gracias por ver el vídeo. Si os ha gustado dejar vuestro comentario en la caja de comentarios. Si os ha gustado como ha quedado Peluquito y Pimpinelo. Y bueno, ya sabéis. Aquí, logo azul. ¿Vale? Código. Borja10. Un 10% de descuento en vuestra compra online. Y si quieres contratar conmigo, por aquí te dejo la web. Y como siempre digo, si quieres a tu perro, aprende lo que piensa. Y no lo abandones. Nos vemos.